Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se riera de mí. Es la pena pasada que siento, refrocharme el haber sido así. En mi jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó. Un cariño como ave alborera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado su amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio su amor. En mi jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó. Un cariño como ave alborera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado su amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio su amor.